A través de sus redes sociales, la actriz Samadhi Cendejas expresó su sentir por el lamentable fallecimiento de la joven de Bani Escobar, quien fue encontrada sin vida en la cisterna de un motel luego de estar 13 días desaparecida. Samadhi reveló que la joven de 18 años era una de sus seguidoras y que intentó contactarla semanas antes de su desaparición. Incluso compartió el último mensaje que le envió donde le pedía que abriera un canal de YouTube. ¿Querías que abriera mi canal de YouTube? Ese fue tu último mensaje para mí. Alzaré mi voz por ti y por todas, escribió junto a una imagen donde se puede leer el último pedido de la joven. Asimismo, en una segunda publicación, Cendejas dio estar sumamente afectada por lo sucedido a tal grado que no pudo contener las lágrimas al hablar de De Bani. Me desperté con la noticia de una seguidora mía que me ha tenido enferma todo el día, con el corazón aplastado, con ganas de vomitar, con mucha impotencia. La también influencer confesó que durante días oró para que su seguidora pudiera llegar sana y salve a su casa. Sin embargo, luego de que se diera a conocer su muerte, solo pudo orar por su memoria. Llegué a casa, encendí una vela y elevé una oración. No sé, toda la semana lo que pedí para que estuviera bien. Finalmente, la protagonista de Mariposa de Barrio envió un mensaje a todas las mujeres para que se unan, se cuiden y tengan mucha más empatía con su propio género. Cuidémonos entre todas. No nos dejemos solas en momentos vulnerables, en momentos en que sabemos que estamos en riesgo. Dejemos de criticarnos y comencemos a admirarnos, a empoderarnos. Mientras más voz tengamos en este país, más difícil será que nos hagan daño. Para nosotros es muy importante tu opinión. Coméntanos qué opinas de las palabras de Samad y Cendejas. Déjanos tus comentarios.